Acaba de salir iOS 16.5, la nueva actualización para tu iPhone y viene con varios cambios interesantes e importantes. Ya deberían de poder ver la actualización. Si entran a los ajustes y se van a la sección de General, aquí en Actualización de Software debería de estar la actualización. No es muy pesada y a mí se me instaló muy rápido. Ahora, uno de los cambios más grandes. Si entramos a personalizar la pantalla de inicio, le damos en Más y aquí abajo tenemos una nueva sección de fondos de pantalla Orgullo, diseñada con los colores de la bandera de Orgullo para celebrar a la comunidad LGBTQ+. Y tiene mucho sentido con la filosofía de Apple inclusiva y me gusta ver que tiene una sección dedicada ya como estaba la sección de Unidad que también está aquí arriba para honrar a la cultura negra. Pero lo más divertido de este fondo de pantalla es que tiene una animación increíble, de las mejores que he visto en fondos de pantallas de Apple. Vean cómo se mueve el fondo perfectamente cuando lo deslizas hacia arriba. Está súper satisfactorio, me encantó. Y el otro fondo también. Cuando lo abres, las líneas se separan y se vuelven a juntar. Está súper satisfactorio de los mejores fondos de pantalla que he visto en los últimos años, en mi opinión. Y con este fondo de pantalla de chispas, Apple sacó también una nueva correa para el Apple Watch y un nuevo fondo de pantalla para el Apple Watch que le va perfecto a la correa y le da un look muy único. Cada año Apple saca una nueva correa de orgullo. A mí personalmente me gustó más la del año pasado, pero son gustos. Como quiera, está muy cool que lo siguen haciendo. La correa sale a la venta mayo 23 para que estén al pendiente los interesados. Y la otra cosa que sale mayo 23 es Final Cut Pro y Logic Pro para el iPad. Anunciaron esto la semana pasada, por si no sabían, yo estaba ahí ranteando en Twitter. Es lo más grande que le ha sucedido al iPad en años. Apple haciendo aplicaciones dedicadas para iPad de sus apps más profesionales está increíble. Y es algo que muchos creativos como yo hemos estado esperando por años. Y no son las mismas apps. Tiene funciones dedicadas específicamente para iPad con el Apple Pencil y cosas nuevas. Pronto les haré un video probando estas aplicaciones para iPad. El otro cambio grande viene a Apple News. Actualizaron esta aplicación para agregar una pestaña dedicada de audio y una sección completamente nueva de deportes. En la sección de deportes te da todas las noticias de deportes, cómo quedaron los juegos, información de los jugadores y más. Pero lo más cool es que tú puedes seguir a tus equipos favoritos y te da las noticias de esos equipos y cómo van los juegos. Por ejemplo, yo escogí Dallas Cowboys porque soy fan. Este es el año de mis boys. Todos los años digo eso, pero desafortunadamente Apple News no está disponible en México. Entonces estos cambios no los veremos porque no existe. Pero ahí les va un pequeño hack. Si en su iPhone se van a configuración, general, idioma y región, aquí pueden cambiar la región a Estados Unidos y aparece la app de News en tu iPhone. Pueden entrar a ver las noticias. Obviamente está todo en inglés y solamente enfocado en noticias de Estados Unidos. Pero si quieren entrar, es una manera rápida de probarlo. De hecho, aquí se ve la diferencia en las pestañas de abajo para que vean cómo agregaron las pestañas nuevas con iOS 16.5. Pero si pruebas este pequeño hack, nada más asegúrate cuando termines de usar News de regresar a la región de México o tu país original para no meterte en problemas con otras cosas más adelante. Se ve bastante claro el enfoque que Apple está dando a los deportes. Con la liga de Baseball MLB y Soccer MLS en Estados Unidos ya están disponibles en Apple TV+. Y de hecho, anunciaron también un mes gratis para la MLS en Apple TV+. Si ya son fans del soccer y lo quieren aprovechar el mes gratis, les dejo por aquí abajo la liga para que lo aprovechen. También está disponible en México. No sé si en todos los países, pero pruébenla. Está aquí abajo. Es gratis. Ahora, un cambio interesante con iOS 16.5 es que ahora te deja descargar actualizaciones con menos de 50% de batería. Antes, si por ejemplo tu teléfono tenía 40%, no te dejaba hacer la actualización hasta que tuviera más de 50% o esté enchufado a la pared. Ahora, este nuevo límite es 20%. Y la aplicación de Wallet también cambió ligeramente con un nuevo sonido y un ligero reacomodo, pero el reacomodo es de muchas de las funciones que están para Estados Unidos y no para otros países. Y después, a lo importante de esta actualización, los bugs corregidos. Oficialmente, Apple dice que esta nueva versión resuelve un problema donde la búsqueda de Spotlight no jalaba bien. Ese bug yo sí lo vi y puedo confirmar ahora en esta nueva versión que ya no es problema la búsqueda y no se atora. Otro bug que corrigieron fue la aplicación de podcast para CarPlay. Había un problema donde no funcionaba bien, no cargaba el contenido. Y un problema también con tiempo en pantalla que no funcionaba bien sincronizando entre otros dispositivos. También esos bugs ya fueron corregidos. Esos son los bugs que menciona Apple en sus notas de actualización oficiales, pero seguramente hay muchas otras como siempre lo hay. Ahora, en cuanto a batería y calentamiento del iPhone, vi muchos comentarios la versión pasada con iOS 16.4. Me gustaría saber cómo van en esta versión. Yo no he tenido problemas de calentamiento en mi 14 Pro Max ni en el 14 que he estado probando, pero puede variar entre diferentes modelos de iPhone. La batería quizás sí la siento un poco peor, pero no estoy seguro. Tengo que usar más el teléfono. Yo creo que después de una semana voy a hacer un review, como lo hice con la versión pasada, sobre mi experiencia de la batería y la optimización y más. Estén al pendiente a mi pestaña de comunidad en YouTube. Ahí voy a estar haciendo encuestas para ver cómo le va a ustedes con esta actualización y cuál es tu experiencia específicamente. Hago esto para poder recopilar información de las personas que han actualizado a la nueva versión y lo incluyo en el próximo video a ver cómo nos va. No fue una actualización muy grande. 16.5, yo creo que ya tan cerca de iOS 17, Apple nada más está puliendo iOS 16, agregando un par de cosas, corrigiendo bugs y optimizando, pero a mí lo que me emociona es WWDC 2023. Si Apple decidió sacar Final Cut Pro para el iPad dos semanas antes del evento es que no tenían espacio en el evento, porque normalmente una noticia tan grande como Final Cut Pro para el iPad yo creo que lo hubieran mencionado en el evento. Por eso yo creo que este año WWDC va a ser un evento histórico. Con los rumores de los lentes de realidad aumentada y demás, no aguanto para ver qué nos presenta Apple en su primer evento este año. Voy a estar cubriendo y analizando absolutamente todo. Si aún no están suscritos, aquí abajo está el botón y aquí arriba está mi último video sobre ajustes para el Apple Watch para ahorrar batería. Es bien importante que veas este video si tienes un Apple Watch. Te veo por allá. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos pronto. Peace.